qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es borderlands bien chicos estamos aquí ni bien no hemos dejado el capítulo anterior tenemos que buscar las botellas de licor para nuestro amigo como se llamaba nuestro amigo y el grillado así que vamos esto es de la historia principal así que vamos a ver ya el capítulo anterior lo habíamos iniciado hicimos algunas misiones derivadas de esa misma misión principal y ésta sería otro derivado no ya directamente vamos con la misión de la historia así que chicos ahí vamos desde ya como siempre agradecerles a todos y todas los que apoyan el canal los que siguen esta serie y las demás a quienes comparten y bueno cualquier acción que realizan diariamente ustedes en el canal ayuda y muchísimo si sos nuevo suscríbete que también ayudarás mucho al canal vamos a cambiar de armas no quiero gastar balas en estos bicharracos así que chicos gracias a todos y todas y ahora si seguimos con nuestra próxima misión esperemos que sea aquí no aquí tenemos un desplazamiento vamos a vender voy a vender y ya nos metemos en él nos desplazamos hacia la hacia la hacia la misión chicos bien chicos aquí estamos ya vendimos nos restablecimos la salud y aquí estamos dentro de las armas teníamos una que era un poquitito mejor que es ésta no tiene mira hace un poquito más de daño después el resto vendimos absolutamente todo ahora vamos a ir a buscar un vehículo aquí ya que estamos lo más gracioso de vender es que todo el mundo necesita comprar pero nadie quiere que lo vendan y no todos tienen talento para vender sabes siempre aceptas los precios sin siquiera tratar de negociar si encuentras esa cámara vas a necesitar un socio que sepa vender alguien como yo si estaba pensando bien aquí como verán ya desbloqueamos el viaje rápido que no lo teníamos desbloqueado así que ahora nos vamos a ahorrar unas cuantas caminatas madre de dios ese bichito parecía más grande a ver botellas de licor bueno chicos preparémonos tomen asiento y me cago en el bicho una maravilla como recarga esto madre mía impacto crítico no sigan saliendo por mí la madre todos los putos bichos cuántos van a seguir saliendo acá otro que muerde el polvo me cago en los putos bichos a este arma lo que tiene me lo voy a decirles recargan la munición fíjese que se nos van nos va regenerando la munición así que esto está no de puta de putísima madre bien munición así que voy a tratar de dar con este arma ya que se nos regenera la munición si hacemos daño obviamente si no obviamente recurro a la escopeta a vos seguro que no te estoy mirando eh madre mía con qué me tiras hijo de su buena madre y me pegó madre que te parió hijo de su madre madre que te parió también qué paliza me pegaron pero paliza de las buenas eh y recién acabamos de entrar recién acabamos de entrar ahí arriba tiene pinta de haber munición más que munición armas a ver si hay algún arma por aquí no todo munición bueno a ver algún sniper 270 a ver si alguno es mejor que el nuestro eh nuestro sniper 284 y este trae 270 y este 142 la única diferencia que este tiene mira pero bueno el nuestro tiene un cargador de 6 así que me sigo quedando con el que tenemos por más que no tenga mira bueno chicos después de esta paliza y de nuevamente estar al borde de la muerte ya si recuerdan el capítulo anterior estuvimos dos veces al borde de la muerte bueno este ya vamos uno lo importante es no morir bueno a ver si me dieran un poco de esa uy que maravilloso esto que maravilloso y que justo a ver modificadores de clase bleda de sobrecarga bleda de impacto tamaño cargador del arma regeneración de munición de equipo bueno esto de la generación de munición tendría que fijarme el modificador de clase que tengo yo a ver vamos primero vamos a curarnos que es lo más importante munición perdón munición no dinero tenemos bastante madre mía nos habían dejado no en la lona pero casi en la lona estábamos ok vamos a vender estas armas todas ellas bien modificador de clase experiencia adicional de equipo habilidad de explica habilidad de agallas habilidad de defensa demora de recarga de equipo no creo que no nos conviene modificadores no se pueden modificar más listo lo importante era la salud bien ya podemos viajar aquí viaje rápido es importante ir desbloqueándolos a los viajes rápidos así nos ahorramos a ver vengan para aquí tu puta casa que lástima que este arma no tiene mira no le pego pero a nada ok esto que es licor si señor uno de 24 o sea tenemos que matar 24 de estos bandidos y cada uno de ellos nos va a dar una botellita bien están viniendo o no están viniendo para aquí vamos a ir por aquí vamos a ir vamos a hacer un pequeño rodeo vamos a tener que recurrir la escopeta semejante escopeta voy a huir no 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 ahí vienen bajando perfecto no 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 la doy con esta que restablece la munición la parte recarga pero impresionante como recarga rápido yo también bien otra botellita otra botellita armas botellita botellita salud estamos a tope bien saqueamos absolutamente todo cuantas tenemos 7 recién vamos 7 un sniper 25 por 8 esto también lo vendemos voy a ir revisando todo chicos discúlpenme pero a mí me gusta tomármelo con calma disfrutar por eso mismo hago los cortes en los desplazamientos para aprovechar más todo lo que es el el luteo y este tipo de cosas 88 de daño bueno para vender teníamos aquí voy a ir vendiendo así vamos haciendo lugar porque creo que de estas armas ninguna es mejor a la nuestra 88 y nuestro arma creo que tenía 100 y algo si no me equivoco 106 mucha diferencia vendemos 115 y tenemos esta con 227 sniper 248 284 si el sniper nuestro es mucho mejor estas armas ya son comunes modificador de granada se fue bien nuevamente el inventario a tope para poder seguir saqueando a ver si tenemos algo por aquí aquí tenemos algo bueno de munición estamos más que más que sobrados y más con este arma que prácticamente se restablece la munición nada por aquí esto es un poquito de dinero bien munición a tope full full vamos a ver nos vamos a agachar que vengan aquí derechito a ver si vienen bueno tengo el sniper a mano ahí lo tengo asómate asómate ¿por qué me apuró? uy me metió la granada ahí no voy a huir bien otra botellita paz se hizo la paz nuevamente nos quedan trece botellitas salud a tope cofres cofres de armas quiero cofres de armas esto es más munición tenemos otro cofre pero es de munición también no 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 sean así no sean así chicos ¿dónde carajo está ahí? tu puta casa otra botellita otra botellita no ya tenemos más este viene corriendo dejalo que venga aquí tu puta casa ¿ya viene otro? sí ¿otro? ¿otros cuantos? uno por aquí otro por aquí ¿le di? me parece que no te puedo creer que estoy sin recargar la madre que te tiró chocal yo también ¿por qué? no cambies chocal no cambies ¿quién carajo me está tirando? sniper quiero el sniper ahí estoy impacto crítico ¿dónde está ese hijo de su bendita madre? ahí no ahora sí bueno un poquito de limpieza esto de munición no munición estamos a tope botellitas por aquí vamos a dar la vuelta aquí matamos otro también perfecto nos quedan seis seis individuos más ¿cuándo deberías haber venido? ¿cuándo vas a pagar? sí, sí ¿dónde carajo están? allí se ven algunos a ver tenemos todos por aquí ahí viene uno ahí viene uno otro poquito otro piradito vamos a buscarlos recarga lo vas a pagar eso duele voy a recargar el escudo chocal vamos a regresar mientras un poquito por aquí listo tu puta casa uno 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 no falta nada más estas son de munición otro botiquín está muy generoso ahora el juego bueno uno más y a ver si podemos seguir con la misión principal que en realidad estamos en la misión principal pero a ver si nos dan el famoso artefacto alienígena perfecto bien chicos pegamos el regreso bueno esto no lo revisé muy mal de mi parte bueno este arma es la mejor de todas no por el daño sino porque nos ahorramos de un montón de munición a ver vamos por aquí donde carajo salimos acá ahora me da pero por todos lados me está dando botiquines bueno chicos pequeño cortecito nos desplazamos a entregar la misión y nos vemos ahí lo cierto es que te he mentido ese mapa de la cámara alienígena lo tiene Chrome me apuñaló dos veces o sea que nos mintió ay dios bien chicos tenemos opa bichitos putos bicharracos ahora vamos a entregarle la misión el viejo mentiroso este y ven perrito Diana a ver qué pasa gracias por la priva ahora hablemos de ese trasto alienígena es una historia graciosa Krabb oyó hablar de él y se pasó por aquí era un año me hizo una oferta que no pude rechazar ¿por qué crees que me atrincheré aquí? no sé para qué lo quería y tampoco iba a discutirlo fue la última vez que lo vi bueno gracias por la mentira el siguiente fragmento necesita comida bueno chicos ya tenemos la misión principal hicimos una y tenemos varias misiones secundarias así que bueno aquí tenemos este que necesita comida pero ya estamos a nivel o sea es nivel 25 la misión vamos a ir por las otras ya saben que me gusta ir un poquito sobrado de nivel como les decía vamos a ver cuál seguimos depósitos eliminados vamos a hacer esta tengo que averiguar quién está proporcionando las armas a los bandidos el albarán que contraste es un buen comienzo pero necesitamos más seguro que puedes encontrar algunas de las cajas de los envíos lo que nos proporcionará la prueba que necesitamos y ya que estás destruye los depósitos de armas de Jack el Tuerto hay demasiada mercancía de la competencia así que aprenderán lo que pasa cuando intentas librarte de los intermediarios pues bueno chicos vamos por esa misión viaje rápido por donde teníamos si no me equivoco por aquí teníamos viaje rápido a ver vamos a hacer el viaje rápido así hacemos estas misiones secundarias no sé si nos va a dar el capítulo de hoy pero una al menos vamos a hacer ya saben que no voy a dejar ninguna misión sin hacer vamos a usar el juego a tope así que a ver misión secundaria viaje rápido esto del viaje rápido es una una gran ayuda bien estamos 120 metros así que ya nos vamos del tirón hola madre mía entre lo loco tiene más trabajo para usted en New Haven bueno ahora estoy ocupado bastante armas dinero eso es lo que tenemos que explotar a ver uno por ahí otro por ahí algún depósito por aquí nada bien por ahora las misiones puta casa ¿dónde está este loquito? pero es que te mueras carajo y si yo te ayudo ahora yo te ayudo vení ahí está 5 de 6 depósitos ¿dónde carajo está el otro depósito? aquí abajo ahí está bien pruebas encontradas a ver dónde buscamos esas pruebas aquí tenemos algo muy bien ay ay usar ahí está perfecto bueno ya se terminó la misión bienvenido sea bienvenido sea ahí que tenemos para vender viaje rápido y ahí no 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 viaje rápido no tenemos vamos a volver por donde vinimos que ahí sí tenemos viaje rápido y ya nos vamos a entregar la misión así que bueno chicos como siempre otro cortecito aquí así aprovechamos el tiempo del capítulo al 100% bien chicos ya estamos en New Haven el viaje rápido es una maravilla vamos a entregar la misión a ver qué nos da perfecto así que era Tark quien tenía armas quien traía armas a Pandora sin yo saberlo mantendremos una charla muy seria sobre sus prácticas comerciales en cuanto a los bandidos espero que hayan aprendido a quien deben comprarlo gracias ha sido un placer hacer negocios contigo bueno misiones por todos lados a ver alguna misión no bien bueno chicos tenemos misiones por todos lados personas desaparecidas y vamos a ver la señorita de por aquí tenía también misiones para nosotros ya saben que ahora más las misiones ya estamos a ver restaurar restaurar no sé qué carajo será pero vamos a hacer todas las misiones a ver qué misión podemos hacer ahora todas son misiones secundarias ya fíjense que las misiones que nos dan son poquititos más elevadas de nivel el otro ojo de jack misión opcional vamos a hacer esta porque es de nivel 23 después ya las otras son de mucho mayor nivel a ver qué habéis hecho marcus y tú ya que el tuarto está cabredísimo y mis fuentes me dicen que lo van a pagar con new haven nuestra única oportunidad es matarlo antes de que ataque esto es culpa tuya así que tú tendrás que arreglarlo bueno no hay ningún problema a ver si podemos hacer el viaje rápido hacia donde está la misión no no podemos hacerlo así que bueno nos desplazamos manualmente hacia la nueva misión si nos da para hacer una misión más así que chicos cortecito bien chicos aquí estamos estamos en el lugar de la misión y ya nos están recibiendo con mucho cariño bicharracos me voy a bajar a vos si te voy a dar ahí está el otro ojo de jack o sea que tenemos que limpiar a jack vamos a tomar este dinerito que hay por aquí no no es que no tengo ninguna intención de escapar yo también ven 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 si asómate vamos vamos vengan con el tío me cago en tu madre ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde están? uy ¿con qué carajo me tiró ese? no sé con qué carajo me tiró pero me dejó cargador entero cargador entero ni una balita menos están tirando granadas hijo de su puta madre no no está tirando con algo fuerte ese madre mía no 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 se jode con eso a ver si puedo ver algo por aquí no me y este como carajo lo mato tengo que y no veo nadie allí 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 hay uno allí 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 hay uno y ahora si los puedo eliminar de a uno malísimo el tiro no me quiero pero miralo este me está me doble la cabeza a ver aquel vamos a recargar se está complicando a ver si la torreta nos ayuda un poco eficacia ya que ya que el tuerto vení que yo te acomodo el otro ojito vení estás tocando los huevos desde hoy madre mía madre mía estamos complicados chicos chicos no más hijo de tu buena madre ahora si Ah, que no voy a escapar Madre que te Palló a vos y al tuerto También, la puta madre Bien, completamos la misión, chicos Uff Ahora sí Opa, 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 ahí esto 22 por 4, te llevo para vender Por las dudas Bueno, chicos, nos desplazamos Entregamos la misión Y ya vamos a terminar el capítulo por aquí A ver qué hay aquí Bueno, munición Nos vemos entregando la misión, chicos Bien, chicos, aquí estamos entregando la misión A ver qué nos Qué nos dan Si nos dan algún arma O algo por el estilo Creo que un arma nos da El otro ojo de Jack Sí, un arma No de las mejores, pero Es el ojo de Jack Sí, sabía que estaba molesto contigo Pero te has responsabilizado de tus actos Y has solventado el problema Gracias Bueno Si tú lo dices Tenía alguna otra misión El movimiento de la cámara Podría ser lo que necesitamos Para revitalizar este lugar Bien Bueno, chicos Ya entregamos la misión Nos quedan Ya las próximas Opa, ahí este arma Necios Y me llamaron loco a mí Puedes causar explosiones Eh... Sí, pero tenemos este Este arma Que hace 227 de daño Y este puede Causar explosiones No es de lo que más me interesa Este arma tampoco Este arma tampoco Nuestras armas Siguen siendo mejores Sí Siguen siendo mejores Nuestras armas Así que Bueno, chicos A ver Voy a seleccionar Todo lo que está para vender Bueno Ya está todo ahí Así que bueno Vemos las misiones Que tenemos Esto es de la historia Principal Ya en las próximas Ya estamos a nivel 24 Ya se empieza a poner Todo un poquitito Más cuesta arriba Así que Seguramente Nos van a tocar Nuevas armas Y bueno, chicos Lo dejamos por aquí Ya la próxima Seguiremos Haciendo Misiones secundarias Quizás alguna Misión principal Recuerden que quiero Ir un poquito Sobrados Fíjense que Nos costó Bastante Nuestro amigo El Tuerto Así que bueno Es una Ya estamos cerca Del nivel 27 Creo que el próximo capítulo Vamos a llegar Así que bueno, chicos Como siempre digo Cuídense Pásenla bien Muchísimas gracias Por pasarse Por esta serie Y por las demás Y por ayudar el canal Así que nos vemos La próxima Gracias por ver el video